Hola, mi nombre es Julisa Pérez Ochigua, soy del municipio de Papantla, Veracruz. El día de hoy asistí a un curso aquí en Son Zapotes, el cual se llevó a cabo por el INIFAP, por el ingeniero Juan Hernández, en el cual aprendimos varias técnicas de polinización manual y también sobre el control de plagas y enfermedades. Soy usuario INIFAP. INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias